ah Ruth ¿qué tal es? si me cierro y haciéndose buena propaganda empieza desde acá, todo esto es un milagro todo esto las guanabanas estamos dando una vuelta por detrás del centro comercial para no coger la vía principal porque hoy, como es sábado, al centro comercial, que es uno de los más nuevos que han hecho viene mucha gente, entonces está muy lleno por acá habitamos como todo el papu este es un barrio popular que son los barrios de la... que no son edificios este es un barrio popular pero es un barrio tradicional muy antiguo y se vuelve muy comercial porque cerca del barrio popular que están los barrios que están más como los... ¿es un townhouse? ah, exacto es un barrio Gracias por ver el video. ¡Gracias! Yo no lo conozco ¿La pega o la mala? ¡Pero nosotras no! ¡Pero nosotras no! ¡Pero nosotras no! A ver cuáles son los 3 en 5 mil Ya ven el precio Ese muchacho alimentado con aguacate Solo aguacate ¿Alimentado con aguacate ese nene? ¡Para un camello! ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? Si sale bueno, díganme como si no se lo devuelve Pizza, ¿tás? Moritas, mazotas Y dime, ¿qué estás vendiendo ahí? Cebollas y tomates No, 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 no